El maravilloso castillo de la fantasía En este reino no existía la maldad, así que hasta las brujas eran buenas Llenaban de color el aire mientras hacían magia con los divertidos conejos Por supuesto, como en todos los castillos existía una reina Una reina de corazones que buscaba sin cesar a una inquieta niña llamada Alicia Que bailaba muy animada con los naipes, la liebre y el sombrerero loco Todos los habitantes del reino encantado eran muy felices disfrutando los unos de los otros Sobre todo en una época especial, la época del carnaval Las hadas y las ninfas reían, jugaban, bailaban y cantaban sin ninguna preocupación Porque en este país mágico todos vivían sin miedo Sin miedo, lo malo se nos va volviendo bueno Las calles se confunden con el cielo Y nos hacemos aves sobrevolando el suelo Sin miedo Si quieres las estrellas vuelvo al cielo Ni sueños imposibles ni tan lejos Si somos como niños Sin miedo a la locura Sin miedo a sonreír Sin miedo Sientes que la suerte está contigo Jugando con los sentes Adivinando del camino Haciéndolo cada paso en lo mejor del oído Mejor vivir sin miedo Mejor vivir sin miedo Sin miedo Sientes que la suerte está contigo Juntando con los sentes Adivinando del camino Haciéndolo cada paso en lo mejor del oído Mejor vivir sin miedo Sin miedo Sin miedo Sin miedo Sin miedo Sin miedo Sin embargo, este reino encantado no era como los demás reinos porque el castillo de la fantasía no tenía una princesa como es lo normal, sino dos. La princesa Sara era una princesa con una voz angelical, pero un poco traviesa. Los dos víctimas fueron de su cuento. Romeo y Julieta son protagonistas de una historia de amor. Mas el veneno, el romance externo y al final no comieron la princesa. ¿Por qué los finales son siempre tan chuncos? ¿Por qué nadie los cambia? Yo me pregunto. Debemos aprender su moral lejan. ¡Qué estupidez! Prefiero ser traviesa. Si eres pequeña debes atreverte, dar paso y romper todas las barreras. Si te sientes vas a ser una marmota, tú debes andar. Porque esta vida siempre es divertida, jugarás con mil amigos cada día. Si te sientes triste o aburrida, no debes olvidar que en ti está el poder. Ser feliz. Ser feliz. Porque tú eres así. Solo quieres jugar. Si eres pequeña debes atreverte, tener paz y romper todas las barreras. Si te sientes vas a ser una marmota. Si te sientes vas a ser una marmota, no debes andar. No debes andar. No debes andar. Que en ti está el poder. Ser feliz. Porque tú eres así. Solo quieres jugar. Y nadie podrá escribir tu historia, es como si montas en una gran novia, escribir tu excusa para ser la fiesta. Mientras que la princesa Evelyn, dulce y de bella voz, soñaba con un reino lleno de amor. Y como en todos los cuentos, un reino donde todas las historias tenían un final feliz. Que es lo que ves a tu alrededor, tanta abundancia, tanto esplendor, me hace pensar que yo no necesito más. De gallitos así te no olvides, aunque a veces no sepa que esto. ¿Quieres una seca, mamá? ¡Ups! ¡Tengo veinte! Pero yo, en verdad, quiero más. Quiero ver algo especial, yo quiero ver una bella danza, y caminar con los otros, ¿cómo se llama? ¡A, es, ja! Solo nadar no es original, porque no tener un par de piernas y salir a pasear. Y poder ir a descubrir, que siento al estar ante el sol, no tiene fin, quiero saber más, mucho más. Que debemos dar, para vivir fuera del agua, que hay que pagar, para un día completo estar. Pienso que allá, lo entenderán, puesto que no prohíben nada, porque habría de impedirme ir a jugar. Al estudiar, que hay que usar, con mis preguntas y sus respuestas, crece un fuego que es quemar, no podré ver. Cuando me iré, quiero explorar, sin importarme cuándo volver. Quiero explorar, sin importarme cuándo volver. Y para acabar el cuento y poder proteger el castillo de la fantasía, necesitábamos invitar al Hada de la Luna, para que nos invitara a nosotros a entrar en el carnaval. Sin miedo, lo malo se nos va volviendo bueno. Las calles se confunden con el cielo, y nos hacemos aves sobrevolando el cielo. Sin miedo, sin miedo, si quieres las estrellas vuelven al cielo, no hay sueños imposibles ni tan lejos. Si somos conmigo, sin miedo a la locura, sin miedo a sonrírme. Y sin miedo, sin miedo, sin miedo, sin miedo, no hay suerte, tan lejos хlympiano de el camino. Haciendo que más paso los vencedores no temblor de el camino. Ojalá vivir sin miedo. Sin miedo, sin miedo, si Kerry, lejos ha volviendo. Y como mejor la suerte, tan lejos no temblor de el camino. Haciendo que más paso los vencedores no temblor de el camino. Me voy a vivir sin miedo La 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 ¡Bienvenidos a la Gala de la Reina Infantil de las Palmas de Gran Canaria 2014! ¡Bienvenidos a todo de nuevo a este rincón del carnaval! Yo no podía presentar una gala tan especial yo sola, así que me he traído un compañero, un amigo, un amigo muy especial porque es un burro, como lo han oído, un burro que habla y además viene acompañado de la Reina Infantil 2013, Selena Pérez ¡Bienvenidos al Castillo de la Fantasía! Hola Ana, muchas gracias por invitarme a la gala y un aplauso para Selena, nuestra Reina Infantil del 2013 ¡Hola! Pero bueno, aquí hay muchos aplausos y muchos saludos, pero a mí nadie me presenta Oye, que ya sé que soy una grúa, pero por eso mismo me tenéis que hacer caso que cuando me pusierta el mariposa de 30, los dios colores del arcoiris en mis alas ya verás y me presentaré a Reina del Catamano Infantil y Ana Bueno, bueno, vamos a ver, perdóneme usted, señora grúa, pero ¿qué? Gracias. Gracias. Gracias.